Cuando estoy en las luchas y las pruebas Y la tentación me quiere apartar El Espíritu Santo es mi guía Me sostiene y no me deja claudicar Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa Te alabo, te alabo Mientras vidas existan en mi ser Padre, el resto de mi vida No se cansará de alabarte un hombre A veces el enemigo quiere Por fin de mi vida presionar El Espíritu Santo es mi guía Me sostiene y no me deja claudicar Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa Te alabo, te alabo Mientras vida existan en mi ser Hermanos y hermanas Adelante siempre con nuestro Señor Jesucristo Adelante Aleluya Amplificado 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 Gracias.